Hay cosas que quiero contarte, hay cosas que quiero mostrarte, cosas de mi país, cosas de mi país, cosas de mi país. Hay cosas que quiero contarte, hay cosas que quiero mostrarte, cosas de mi país, cosas de mi país, cosas de mi país. Espacio cultural cargado de paisajes, historia de lugares que dieron que hablar y haciendo revivir las cosas de mi país. Hay cosas que quiero contarte, hay cosas que quiero mostrarte, cosas de mi país, cosas de mi país, cosas de mi país. Contarse a comer un asado con amigos o en familia, arrimarse a festivales, la cultura está bien viva, cuentan historias, sus viejitos, sus experiencias de vida. Hay cosas que quiero contarte, hay cosas que quiero mostrarte, cosas de mi país, cosas de mi país, cosas de mi país. Mi Uruguay entero con vivencias y recuerdos, cosas de mi país, que la estamos compartiendo, yo te lo hago sencillo, Uruguay, el mundo entero. Hay cosas que quiero contarte, hay cosas que quiero mostrarte, cosas de mi país, cosas de mi país, cosas de mi país. Hay cosas que quiero contarte, hay cosas que quiero mostrarte, cosas de mi país, cosas de mi país, cosas de mi país.